Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer, bien nueva serie del canal Pokémon Fusion Edición Platino Hacía mucho, mucho, mucho que no jugaba a la cuarta generación, creo que incluso nunca la he jugado en el canal Con lo cual estoy muy emocionado porque con los posibles remakes de la cuarta generación va tocando algo de diamante y perla Y hoy os traigo, como os digo, Pokémon Fusion Edición Platino ¿Qué es este juego para la gente que no lo sepa? Pokémon Fusion es un juego creado por Grillo y Lugre Básicamente son un par de Youtubers que tienen un canal muy potente de Pokémon Hicieron una ROM de Pokémon Platino, que es esta de aquí, en la cual metieron un montón de fusiones de Pokémon que ellos quisieron meter ¿Vale? Fusiones de entre un Pokémon y otro, por ejemplo, imaginaos un Raticate con un Persian Lo juntamos y esa fusión estaría dentro del juego Hay unas cuantas muy importantes, ¿vale? Que son, como os digo, hechas por ellos Desde aquí un agradecimiento increíble para estos dos Youtubers Porque al fin y al cabo me he quitado hasta el casco y todo Porque al fin y al cabo el trabajo es suyo, se lo agradezco desde aquí un montón Si podéis ir a su canal y suscribiros si podéis Y también comentar que no solo vais a ver Fusiones insertadas por Grillo y Lugre en esta ROM Porque yo también he puesto un miradito de arena Y vais a ver un montón también de fusiones mías Y de formas Alola o formas Shino, como queráis llamarlas Dentro de la ROM creadas por mí, ¿vale? Por lo tanto, no he visto nunca la guía de Grillo y Lugre No sé qué Pokémon hay Con lo cual será para mí una sorpresa Y los Pokémon que yo ya he creado, pues sí que sé Cómo son, ¿no? Porque los he creado yo Pero no sé dónde están, no sé dónde aparecen Y también será una sorpresa a la hora de encontrarlos, ¿vale? Será muy emocionante justamente por eso Porque no sé dónde hay ningún Pokémon No sé dónde hay, nada de nada Yo he creado unos cuantos Pokémon Al fin y al cabo he creado bastantes, ¿vale? Pero, de verdad, no tengo ni idea de dónde están No tengo ni idea de los Pokémon que han creado Grillo y Lugre cuáles son O sea que es todo nuevo para mí Y nuevo para todos, creo yo, ¿no? Así que vamos a comenzar ya Voy a ir un poco rápido aquí al inicio Porque si no, se enrollan más que las persianas Vale, ¿es un chico o una chica? Vamos a decidir ya Y vamos a coger chico Bien, ¿es un chico? Sí ¿Y cómo te llamas? Pues yo soy retro, hijo mío, ¿no? No te acuerdas de mí, no te acuerdas de mí, Serval Retro Como os digo, ¿vale? O sea, hay un montón de Pokémon Porque la ROM base es de Grillo y Lugre, ¿vale? Y son creados por ellos Pero el resto de Pokémon que vais a encontrar Que no conocíais de la guía de Grillo y Lugre Son míos Tanto fusiones como formas Alola, ¿vale? Vais a ver un montón de formas Alola o Shino O como queráis llamarlo Y un montón de Pokémon nuevos Que no existían dentro de Pokémon Diamante, Perla y Platino, ¿vale? ¿Cómo se llama el rival? La verdad es que me da bastante igual Vamos a llamarle... Vamos a llamarle... Johnny, tío Es que... Johnny, Johnny me mola, Johnny ¿Sabes cómo se llama tu amigo? Hombre, tanto como amigo... No, pero venga, va Muy bien, retro Vale, vamos a comenzar ya Ahí está Y a ver qué iniciales hay Porque la verdad es que... Tiene pinta de ser muy guay Los iniciales yo no los he tocado Son los de Grillo y Lugre Por lo tanto, es que ni idea de qué puede tocar Así es más emocionante Y a ver qué hay, ¿vale? Bueno, aquí me damos como Pokémon Platino Al fin y al cabo normal y corriente La gente que no ha jugado cuarta generación Por favor, jugadla ya Antes de que salgan los remakes Porque vale mucho la pena Yo es de las que más disfruté De generaciones en su momento Y la que mejor recuerdo Tengo prácticamente Porque me vio en la época De 14, 15, 16 años Y fue cuando iba a torneos A Barcelona A jugar En torneos de cuarta generación Y demás Conocí un montón de amigos Gracias a Pokémon Diamante, Perde y Platino Y la verdad es que Es un buen juego Bueno, aquí está Johnny ¿Por qué te encuentro? Estaba viendo la tele ¿Qué pregunta? Sí, siempre estoy viendo la televisión Porque no tengo internet en mi casa Tengo una puta Wii ¿Jugamos a la Wii? ¿Jugamos a la Wii, Johnny? Esto es un ordenador nuevo Espera, ¿qué está diciendo? Ah, es nuevo el PC Muy bien Sí que tengo Sí que tengo dinero, ¿no? No tengo butter en mi casa ¿No? No tengo butter Pero tengo un PC nuevo ¿Hay Pokéball? ¿Hay Pokéball? ¿Hay poción en este ordenador? ¿O no? No, en este no hay En la cuarta generación Ya dijeron No Demasiado obvio Vamos a quitarla Porque no tiene sentido Que Que una poción Este dentro de un ordenador No, al fin y al cabo Es normal Porque creo que la cuarta generación Fue cuando insertaron Lo de Lo de la mochila infinita Creo que es en cuarta generación O en tercera No, no estoy seguro Creo que en tercera ya existía Lo de la mochila infinita Creo que la quitaron en la tercera No me acuerdo Es que no me acuerdo Y tampoco voy a investigarlo ahora Vale, vamos aquí dentro ¡Eh! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está loco ¿Quién es y qué vendes? Tengo prisa Hola, retro Vale Bueno, se va a buscar A la profesora Serval Pero antes se deja algo, ¿no? Pero Seré Me dejaba una cosa Menos mal que Pokémon Platinum Es más rápido Diamante y Perla Que... Que... Lo diré Que Sol y Luna Porque el inicio de Sol y Luna Yo cuando empecé a jugar Lo dije ¡Y cojones! Acabé el primer capítulo de la serie Sin conseguir el inicial Hostia Yo cuando era pequeño Jugaba Pokémon Rojo y Azul Empezabas y ibas a la hierba Toma tu Pokémon Se acabó, ¿eh? No tanto rollo Pero bueno No pasa nada Está bien que cuenten la historia Al fin y al cabo Pero siempre es un poco igual Por eso no voy a leer nada casi Porque es que al fin y al cabo Ya lo conocemos de sobras Bueno, venga Vamos a la hierba Así, venga, vamos a la hierba No tenemos Pokémon No podemos entrar Pero... Él va a entrar todo decidido, ¿no? Así que... Bueno, lo típico Vale Pues como os digo, ¿eh? De nuevo Una vez más Un agradecimiento para Grillo y Lugre Dejaré por aquí abajo El canal en la descripción ¿Vale? Porque al fin y al cabo La ROM es suya Yo hablé con... Habré, habré Yo hablé con Lugre Y me dijo que no había ningún problema Para subir la ROM Que no había ningún problema Que era pública para todo el mundo Con lo cual yo he hablado con ellos Pero aún así He querido aportar mi granito de arena Y añadir nuevos Pokémon Para que al fin y al cabo No sea un copiar y pegar De su ROM, ¿no? Sino añadir algo nuevo Que sea un poco diferente Para la gente que ya vio la guía anterior, ¿vale? Pero bueno Ya os digo Está todo randomizado No sé dónde están mis Pokémon Ni mucho menos No sé qué Pokémon voy a encontrar En cada ruta Y también comentar Que están randomizados Los movimientos Eso quiere decir Que a lo mejor aparece Un Pidgey con... Yo qué sé Cometa Draco, por ejemplo, ¿no? No tengo ni idea Pero que están todos randomizados O sea que va a ser muy interesante En cuanto al formato De la guía No sé si va a ser Nudlock O randomlock Como queráis llamarle O una guía normal y corriente Porque no lo tengo aún decidido Porque no sé cómo va a ser de difícil De momento Vamos a jugar normal Lo vamos a disfrutar Normal y corriente, ¿vale? Tal cual Sin prisas Sin que pase nada Si me matan Da igual Y luego ya veremos Podéis comentar por aquí abajo Que queréis Si hacerlo random bloque Si hacerlo... Bueno Las normas que queráis Comentarlas por aquí abajo Para decidir todos Cómo queremos hacerlo, ¿vale? Tengo que haber puesto una velocidad de texto Porque no se callan No se callan ni abajo de las piedras Madre mía Qué pisaos Vale, 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 vale Venga, sí, sí, sí Madre mía Qué pisaos Venga, estoy corriendo un montón Vale, 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 vale Gracias Eh, opciones Texto Y está en medio Parecía lento, tío ¿Quieres guardar? Sí Vale, guardamos el ajuste de velocidad Venga Pokémon inicial Vamos allá A ver qué hay aquí Aquí está la maleta Mira, Pokéballs Vale, ¿cuál quieres? Vale Parece que aquí no se ven en la imagen Supongo que luego están Normalizados Pero no lo vemos Trigón Zindatar Y Mudkran Vale Como no los veo Y yo ya cogí a Chimchar Y a Turwig Creo que voy a coger a Piplu Sí, Mudkran Que es Mudkip, ¿no? Al fin y al cabo parece Así que tiene que molar bastante Vamos a coger a Mudkran Y a ver qué narices De Pokémon es Ya os digo Es que ni idea Porque no lo he visto Me gustaría Me gustaría saber qué Pokémon es Y ahora veamos el combate Contra el rival De paso veamos el Pokémon Que coge al rival Si he cogido a Piplu Voy a coger a Turwig O sea que A ver qué Pokémon tiene el rival No tengo ni idea Bueno va Vamos allá Rivalillo Venga feliz Retro Ahora ya tenemos Pokémon Vale Pues venga Si vamos a luchar ¿Qué demonios? Venga Primer combate de la serie Contra el rival Yo os digo No es Nuzloc No pasa nada si perdemos Así que No hay problema Contra Johnny Trigon Ah Un trico Como con No parece Y Mood Kieran Que parece un poco Como Entei Tiene Trueno E imagen Uf que ataques más duros Vale no puedo hacer Ni mochila ni nada Pues directamente Vamos con Trueno Algo donde le quitamos Chispa Con un poco de agua ¿Verdad? Vale Menos Menos mal que no Que no ha hecho Lo diré Que no ha hecho Que es Nuzloc Ni nada Se nos acaba aquí La guía tal cual Paralizado Bueno Pues este combate Está perdido Ya os lo digo yo Que no lo vamos a ganar Ya está Perdemos Era imposible ganar Con esos ataques Con Trueno Y con imagen Pero bueno Ahora veremos como es Mood Kieran Porque tengo ganas de verlo A ver si se calla esta mujer Por favor Si bla 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 Deportivas Gracias Era muy rápido Gracias Gracias A ver el Pokémon Vamos a verlo Pokémon Aquí está Bolsa Mood Kieran A ver como es Es si es como una especie De Entei Con un cuerno A ver Es agua veneno Ya veremos cuando evolucione En el momento Es bastante simplote Pero oye Mola bastante Parece Shiny Por cierto Tímida Con torrente Trueno E imagen Vale Perfecto Pues Agua veneno Que tipo más raro Es super raro Pero bueno Vamos para allá Vamos a avanzar Aquí está de nuevo Esto voy a ir rápido Porque si no No avanzamos nada Porque hay que ir al lago Chicos Hay que ir aquí al lago A ver al del Team Plasma Este Al del Team Galaxia Es demasiado largo El inicio Bla 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 Me llamo Helio Déjame pasar Si 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 Muy bien Chicos No No hace falta leer Toda la historia del principio Porque es muy aburrida Vámonos Ahora si Vale Pues ya podemos entrar A la ruta 1 A la ruta 201 No tengo Pokémon Con lo cual Como he dicho No es Nuzlocke No cuenta Vale No pasa nada Que no tenga Pokémon Pero Tengo curiosidad Por ver que Pokémon hay Vale A ver que sale Vamos a ver que sale Con el Multi Este Tendré que entrar Fuera de cámara Porque si no Con los ataques que tiene No voy a hacer nada Oh Este lo he metido yo Es el Firo de Arola Tío Tal cual Empezando a la guía Hola Vale Hola Con Nevada Que guapo No he esperado Encontrarme ya Un Pokémon que haya metido yo Pero hostia Firo de Arola Que comentaros Lo he creado yo Con lo cual ya se como es Es tipo hielo volador Como os podéis imaginar Y tiene Nevada Hostia Hola Eh chicos Si queréis este Pokémon Para atraparlo Para empezar la guía Con un Firo de Arola Nivel 2 Por cierto Increíble Comentando por aquí abajo Porque Ojo Con Nevada Puede estar muy Y muy potente Vale A ver Este tipo volador Con lo cual Lo puedo matar con Trueno Si no fallas Moodcrank Garra Dragón Me parten el lomo Sigue organizando Vale No pasa nada No pasa nada Golpea Moodcrank Vamos con Trueno A ver Es hielo volador O sea Es super efectivo Está en nivel 2 Tiene que morir Vale Es un golpe crítico Menos mal Porque como es un Firo A lo mejor ni muere ¿No? Vale Guau Pues nivel 6 Contra Firo de Arola De Arola o de Shino Es que Chicos No sé como llamar De verdad A estos Pokémon Forma Shino Forma Salola No tengo ni puñetera idea Con salgan los remakes De Amante y Perla Ya veremos Como lo llamamos ¿No? Vale Vamos por aquí arriba A ver que sale A ver que sale Otra vez Firo de Arola ¿Qué pasa tío? ¿Solo hay Firo de Arola aquí o qué? Firo Alolin Aloliense Vamos a llamarle Venga fuera Firo de Arola Lo bueno es que Como está evolucionando Me da mucha experiencia Y no es interesante Que me dé mucha experiencia Está muy bien Porque así Subo a Mood Keep rápido Y eso es interesante Bueno Johnny No me molestes Con un Caterpie más La canción del Pokerrap Me acuerdo Buena suerte Como Kisugas letal Ten cuidado Con las plantas Que te patearán Algo así decía ¿Y qué Pokémon eres tú? ¿Cómo haces lo que haces tú? ¿Qué Kisugas? Mala tío Ahora la pienso La letra era mala de cojones O sea Los openings eran malos Los endings también Pero bueno No pasa nada Vale Creo que ya está Retro Me va a dar Me va a dar La M37 Que es Retribución Perdón Retribución Es verdad Que le han cambiado el nombre otra vez Ahora es antiguo Ahora es retroceso Perdón Retroceso Eso Retribución es ahora Es actualmente Vale Pues Maya Me enseñas el pueblo Por favor Bla 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 Que parte primera es aburrida No me queda segunda Va a ser mejor Seguro chicos Porque esta primera parte Es un poco aburrida Pero chicos Si queréis más partes de esta guía Dejad un buen like En el vídeo Suscribidos Para no perderos ningún capítulo De Pokémon Fusion Platino Porque de verdad Que vale mucho la pena Voy a ir A hablar con Maya Para que Bueno Me enseñe a capturar Y me da las Pokémon ya Y pueda capturar también Que al fin y al cabo Es lo que quiero ¿No? Vale ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? Ah Quiero que ir a buscar a mi madre Para decirle que me voy de viaje Tío Que se aguante mi madre Tío Que yo no quiero ir a hablar con ella A ver ¿Dónde está? Por aquí Vamos aquí súper rápido Mamá Que me voy de viaje con 10 años No pasa nada hijo Tranquilo No te preocupes Mira Viendo a la tele todo el día Bueno ¿Qué va a hacer pobre mujer? ¿No? O sea Es que ¿Qué va a hacer la pobre? Además de verdad No tiene ni cama No puede hacer otra cosa O mira la planta O frega los platos O mira la tele Es que No tiene más Por suerte Ahora que me voy de casa Puede aprovechar Para dormir en mi cama Tiene esa pequeña ventaja ¿No? O sea Dentro de lo malo Le viene bien que el hijo Se vaya de casa con 10 años Vale Ya está Vámonos Y ahora sí Vamos a ver si puedo conseguir Las Poké Ball Se ven como muchos puntitos Negros Cuando corro No sé si los veo Estos también Yo los veo aquí en el emulador Si los veis Intentaré cambiar los ajustes de visión Para que se vea mejor En el siguiente capítulo ¿Vale? Los ajustes gráficos Pero en principio Se ven un poquito Y molestan Vale ¿Qué sale ahora? Otro Fearow de Alora Tío Pero ¿Por qué es hora de Fearow de Alora Nivel 7 ya? Madre mía Yo no sé si Se han puesto todos los Fearow de Alora En todo el mapa Lo he puesto yo mal ¿O qué narices? ¡Hola! Growlub Este sí que no es mío Este es de Grillo y Lugre ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Una fusión de Growlub ¿No? Y de Lillipup ¡Hola! Pues eh Capturada Este puede ser muy chulo también Growlub ¡Buah! Voy a tener un trueno De todas formas ¿Sería tipo normal fuego? ¿O normal secas? Oye No me mates por favor Vale Tengo que hacer imagen Porque falla mucho trueno ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! De verdad O sea Súper bonito Growlub Es una fusión Como os digo Vais a ver Dando fusiones Que es como ejemplo El Growlub este Que es una fusión de Growlub Y Lillipup Como formas Alora Tanto mías Como de Grillo y Lugre ¿Vale? Por lo tanto Tranquilos Que hay Pokémon Para dar y vender Hay un montón de Pokémon Venga Vamos allá Vamos a conseguir Las Pokéball A ver si me las da Maya La abeja Maya Mira la que maja es ella Bla, bla, bla A ver quién capturas A ver quién es Un Bidouf Vale Este no está randomizado ¿Y qué tienes tú? ¿Qué Pokémon tienes? Chimchar A ver Vale Chimchar Perfecto ¿Y qué vas a hacer? ¿Será random el movimiento? Espero que sí ¿Batido o rayo hielo? Batido Venga Chimchar Chúpate los pezones Puya nociva Batido Sí Eh, seguro que le ganan Y si Y si randomizo el Chimchar Y le pongo por ejemplo Explosión de ataque En vez de batido Se carga el Bidouf Y no lo puede capturar Sería súper interesante Imaginaroslo O sea No lo capturaría Porque se moriría O yo qué sé Ah Furia Dragón Por ejemplo Más fácil, ¿no? Que explosión Furia Dragón Y ya está Y porque yo todo el juego Se crashea todo Sería increíble Sería increíbilísimo Una pasada Vale Consigo Pokémon Perfecto Vamos para abajo Y vamos a comprar More Pokéball Pokéball Aquí están Vamos a comprar Pues Cinco más Qué demonios Hemos venido Hemos venido a jugar Vale Va a costar mucho Capturar al Firo Si lo quiero Porque es que al fin y al cabo Es un Firo O sea La estadística de capturarlo Es como la de un Firo Y tendría que quitarle Bastante, bastante vida A ver si lo encuentro rápido Porque Me gusta tener ese Firo Mola bastante Lux Starly Qué gracioso Ese tampoco lo he hecho yo Cómo mola Un Un Lux Un Sings, ¿no? Más bien Más que un Lux Un Sings Y un Starly Qué bonito Lux Starly Vale Vamos a intentar capturarlo Lo voy a reventar con imagen Espero que no Espero que no lo reviente Vale, bien Bola hielo Vamos a capturarlo A ver si puedo Venga, va Ya que de momento No es Nudlock Ni Random Lock Quiero capturarlo Y quiero ver cómo es Vamos allá Una Dos Tres Ahí está Lux Starly Qué facilito Bueno, primer Pokémon De la serie Lux Starly Tendría que poner emotes A los Pokémon A fin y al cabo Y no les he puesto emotes Pero bueno De momento No les pondré emotes Porque me gusta saber Cómo se llaman de verdad Lux Starly Eléctrico Volador Vale Un buen tipo O sea, es como un Tornado Como un Zundurus Uy, mola bastante Mote para Lux Starly De momento No les pongo emotes Chicos Si queréis que les ponga Motes a los Pokémon Dejad un comentario Y les pondré emotes En próximos capítulos Vale Como que al fin y al cabo La guía es de todos Esta serie es de todos Vale Más que guía serie Porque guía Nadie va a mirar esto Para hacer la guía De Pokémon Platino Porque no es Pokémon Platino Esto Vale Vamos a seguir Voy a capturar a alguno Uy, se me ha bogeado Del todo el personaje Mira, se me ha bogeado un montón Vale, para el siguiente capítulo Tengo que arreglarlo de los gráficos Porque se ve muy mal Otro Lux Starly Vale Trueno ahí fuera ¿No se muere? Ah, porque es eléctrico Claro No es tan efectivo Como pensaba Venga A ver sale El Firo Quiero el Firo Tío, quiero el Firo Vale Grownloop Parece que aquí hay El Lux Starly Grownloop Y el Firo Bueno Oye, hay tres Pokémon diferentes Ojo, eh No empezamos mal Para ser la primera ruta Vale Intimidación Baja de ataque de Muzkran Vamos a Hacerle también imagen A ver si no lo matamos Ahí está ¿Otra imagen podría aguantarlo? No No lo ha aguantado Lástima Vale, Lux Starly Me escapo ya Porque es que si no Vamos a ser un poco rápido Grownloop Imagen Lo matamos Me cago en la puta, tío Qué mala suerte Firo Este es el que quiero yo Va Sé que estás al nivel 2 Firo Sé que estás al nivel 2 Pero aguanta Vale Qué hijo de puta Nada No lo voy a capturar Voy a darle una oportunidad más Tal cual así con las Pokéball Pero Pero es lo que os digo Es un Firo Es prácticamente imposible capturarlo Con una Pokéball O sea Una Dos Es que es un Firo Tío, es un puñetito Firo con Nevada Encima No solo me pega Con hoja aguda Sino que encima Me hago daño por la Nevada Vale Granizo Ahí está Vamos con otra Pokéball Uy, es que Firo Valora, tío Ahora lo sacaré Para verlo por detrás Es que es súper chulo Una No, una no Nada Nada, me ha dado vueltas Oh no, se ha escapado Garra Teragón Bueno Vamos con otra Pokéball Sí Nada Parece que No lo vamos a capturar, eh, chicos Parece que No lo vamos a capturar Y que vamos a perder Voy a tirarle otra Y voy a morir Vale, muero Sacamos a Luke Starly Y huyimos ¿Me dejas de huir? No me dejas huir Y perdemos el reto, ¿no chicos? No, no lo perdemos Porque no es un No es un random block Pero, joder, tío Qué pena Qué pena porque cuesta Captularlo y lo quiero En fin, chicos Lo vamos a dejar de momento Aquí, ¿vale? Para el siguiente capítulo Tentaré capturar Tener capturado ya al Firo Para que lo veáis Y nada Comentad si queréis Que me quede con el Glowlit Si queréis al Firo Si queréis al Starly O qué más queréis Y a ver qué sale En la siguiente Porque tengo un montón De ganas de verlo Por lo menos es todo Y yo me despido ya Así que como siempre os digo Like si os gustó este vídeo Antes de nada recordar Cada día va a haber Capítulos O sea, cada día Cada día Cada día Cada día Va a haber capítulo De la serie Antes de que me vaya Por tanto Mañana a la misma hora Habrá capítulo De la serie Y os espero A todo el mundo aquí Para que ver Para ver la serie Conmigo, ¿vale? Ahora sí me despido Y por el momento Eso es todo Como siempre os digo Like si os gusta este vídeo Suscribíos para más Dadle a like Si os ponen En el canal Y nos vemos En el siguiente Hasta la próxima